Oscar y Piero Nos reunimos y después tenemos que reunirnos con Piero Señor Oscar, buenos días o buenas madrugadas Ahí está el señor Oscar con vida, como lo pueden ver ¿A dónde vamos hoy día? Topará Chincha Pero primero tenemos que abordar un bus hasta Hawaii Hoy día es el famoso tour de Cañetes, ¿no? Claro, también Pero ya lo hemos hecho un par de veces y queremos probar algo nuevo Así que vamos Bueno, ahorita ¿con quién nos vamos a encontrar este Oscar? Piero, Piero Ahí están los borrachos Piero dijo que iba a estar entre... ¿en dónde dijo? Entre Canadá y Aviación Me parece que el que vaya es... Ojalá, ya veremos Ya cuando lo alcancemos veremos Acabamos de llegar al paradero de Plaza Bea Acá en la... ¿en dónde estamos, caballero Piero? Un paradero de Plaza Bea, Salamanca Ahí va Jajajaja Caramba Dios mío Y acá vamos a tomar nuestro bus para irnos a... ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? Pañetes, para Ahí va, vamos a explorar Yo nunca he ido ahí He pasado nomás por chinchas por ahí no Pero nunca me he despido de ese lugar Señor, ¿a dónde nos vamos? ¿a dónde nos vamos acá? Como esto, para, ¿no? A esperar nomás el bus y... y salir Bueno, acá recién empezamos la ruta Nos hemos bajado de... del transporte que nos ha traído Estamos... recién empezando la aventura Y Piero ha... 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 determinado el lugar de partida pero con calibrador O sea que nos ha dejado como a 100 metros nomás de la subida y estamos que buscamos la trepada pero... Con Vernier lo ha calculado... Piero, ¿ah? Pazo, madre Que ingeniero, arquitecto, su nota, güero Piero, al toque, ha hecho el cálculo preciso Pero, en fin Vamos a comenzar ya como es de vida ¡Pum! Bueno, acá hemos cruzado la pista Y estamos ya a punto de empezar a trepar Para poder subir toda la duna de... de arena ¿Ah? Bueno, yo ya empecé a subir Oscar ya me está ganando Piero se ha quedado un poquito ahí atrás ¡Vamos, Piero! Ya comimos nuestro platanito para tener potasio y... Ahora solo queda... movernos En fin Vamos a llegar a la cima Bienvenidos a Cerro Lindo Panel informativo Desvío a Topará 10 kilómetros Chavín 51 Y Cerro Lindo 59 No hay nadie Hay buses también Bueno, yo nunca había pasado por acá Pero... Literalmente ese es otro... Otro mundo Puras empresas por todos lados Y me dijiste que por acá bajan... Carros de minas, ¿no Oscar? Y los carros pasan muy de vez en cuando Aquí son solamente trabajadores, lo más probable Camiones y carros de trabajadores ¿Cómo te agarran en esa ruta para irse a Lima? Fácil Bueno, acá ya comenzamos las subidas Acá hay una... ¿Por la derecha, Oscar? ¿Vamos por la derecha? Anda tú y me cuentas Fundo caporal Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco, eh Planito Planito Dejando de cosas La pista a pesar de estar en mal estado Está bastante plana Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco Pampa de Ñuco Hay unas partes en las que hay un poco de huecos Pero no es nada crítico Nada Sedita Por ahora En fin Como parece que por acá no pueden pasar los carros Oh, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Oscar, ¿le pagaste el peaje? Me vine a despertar Ah ya O sea, ahora necesitas trabajar, compadre ¿Qué te pasa aquí? Sí, se cayó Gasoducto Ya te dije Hemos llegado a un crucecillo De lejos Oscar estaba viendo carritos que pasan de Costa Uta No me equivoco Ahí está Mirad Es un colectivo Un colectivo Es un colectivo Es que, de mejor Es un colectivo Ah Sí, ese es el colectivo Es otro colectivo Es un colectivo Es el colectivo Es un colectivo me separé de Oscar y Piero porque tenía que hidratarme más y comer mis sanguchitos de huevo ya los estoy alcanzando pero nunca hubiese pensado nunca que había una pista por acá, yo pensé que no había nada acá el sol está fuertecillo estamos en subida, más o menos 4% de subida, 4 o 3% de subida está fuerte, está fuerte saliendo de una pequeña refrescada que nos dimos ahí nomás, llegamos a una encrucijada ¿a dónde vamos Oscar? aquí estamos a ver a dónde vamos ¿para dónde es? de frente nomás bueno Oscar hemos cambiado la pista por trocha pero a cambio nos han dado verdecito ¿tú qué opinas de este Piero? verdecito, nos han dado a cambio de que es manzanita, ¿no? a ver, muérdala, muérdala, muérdala a ver a ver qué sabe hemos llevado una parte más verde y se escuchan pajaritos y una especie de, no sé, arena blanca es esto que está acá atrás mío al costado no sé hacia dónde me estará llevando Oscar y Piero pero me gusta cuidado, 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 cañaveral cañaveral sí es Anthony y es número 5 se nota que es limeño porque llega a la esquina y toca clase bueno, llegamos a una cima y acá hemos comenzado a encontrar huacas la piera se quedó ahí en la cima la piera se quedó ahí, en la cima ay! 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 y mira acá tenemos las guaquillas estamos en una subida de 18 por ciento satanás y oscar no y perdón y quiero nos ha estado mintiendo perdón nos ha estado diciendo que terminando esto llegamos a topar a oscar dice que si le cree yo yo soy su hermano pues no sé nada hoy con champú me da por la cabeza ves una luz al final del túnel oscar parece que que pierdo cumplió su palabra a suma de estado bravo esa subida oscara uuuh wow ah ah sumacho una piscina la verdad 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 es que no no pero la verdad no es que no pero si no te quiero me puse me puse me puse me puse me puse la verdad Y aquí se salvó de la navidad sí si ma me puse muchas gracias señora Nos da besitos de Hersey La Virgencita del Rosario de Topará Oscar, Oscar ¿Y ese árbol altote de qué era? Pecana ¿Por qué? ¿Pero por qué te parecía familiar ese árbol? Dicen que son un pecaminoso Un pecaminoso Ese árbol yo lo conozco de un lado, le digo que es pecaminoso Pero pecanas más redondeadas, ¿no? No son las alargadas que estamos acostumbrados nosotros Bueno, arranquemos ¡Ciclo de ruteros! ¡Por fin ya tenemos nuestra pista! Ya regresamos al asfalto Ahora es mucho más suave, está bonita la ruta Hemos quedado para regresar un día Pero Oscar va a llamar unos 10 minutos antes para que preparen el pato Y para comer algo por ahí, pues ya veremos pues cómo va a ser Ya sabes, si no quieres quejas Si no quieres quejas, cuando tú viajes, viaja Viaja tranquilo Pero en fin Todo es trochita, mentira, no es trocha, no es trocha, no es trocha Ahora todo es bajadita Tenemos vacunos y un burrito ¿Dónde estamos Oscar? Lo de lo nuevo de Chincha Tenemos acá una ciclovía bien interesante Bueno, ya llegamos al paradero de Chincha Vamos a tomar el bus de regreso a Lima Oscar ¿Qué tal ha estado la exploración? Excelente Yo te dije para ir, tú no querías Dijo de que muy libre está, muy libre Para llegar acá parece que hemos pasado por tres mercados, creo No se podía ni avanzar, pero en fin Vamos a buscar yo un bus y nos vamos para Lima